Hola gente morriña, el padre de Camila Holmes quiere llevar a Rodrigo de Pola a la justicia por presunto maltrato a su hija. Según contó Ángel de Britton Lamb, Horacio Holmes subió un nuevo capítulo en su pelea con el futbolista. Antes de ver todos los detalles del vídeo, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un vídeo nuevo y si te gustó déjame un like. A días del lanzamiento del disco de Tienes Tuesel, las palabras de la cantante siguen retumbando en el ambiente. Es que el álbum de la joven volvió a poner en escena el conflicto de Camila Holmes y Rodrigo de Pola, como si fuera poco ahora se sumó el padre de la modelo, quien volvió a remeter contra el futbolista. Según reveló Ángel de Britton Lamb, Horacio Holmes llevaría a la justicia a Rodrigo de Pola por presunto maltrato de su hija. Tal como explicó el conductor del ciclo, todo habría comenzado luego que el futbolista le hiciera un reproche a su hija. Bueno, lo que dice particularmente el padre de Camila es que lo van a llevar a la justicia de Pola si la sigue maltratando. Evidentemente hubo un nuevo llamado o algún mensaje o algo que le llegó a Camila para que el padre diga esto, porque él sostiene que el maltrato es en privado, más allá de decir, historia que a Cintia estaba criticando recién, que hay un maltrato en privado y que por eso piensan llevarlo a la justicia. Yo no creo que después le mande mensaje puteándola, tampoco la debe haber llamado y la debe haber puteado por el padre, me imagino, le debe haber dicho, ¿para qué tu viejo sale a hablar? Si ahora estamos bien, porque están bien. Re. Con el tema de los chicos que van. Van bien, influyen, no hay más problemas. Con el convenio firmado también. Súper bien, él pasa el dinero que tiene que pasar, no hubo quilombo económico, Mariana Gallego cerró todo bien y la verdad que como que se cumple todo. Y a ella y a los hijos los tiene súper bien. Y estaba todo tranquilo y él de hecho nunca había hablado ni nada. Si también no hablaba, porque esto pasa en el fútbol, hoy yo no sé a quién se lo contaba cuando me preguntó, tienen una dicotomía a los jugadores más al nivel de este tipo, que es campeón del mundo. Scaloni y, ¿cómo se llama? El Cholo, no lo dejan dar notas hablando de su vida privada. Viste, hay un tema que no quieren que se hable, o sea, esto se va de las manos porque Tini es cantante, porque Camila ahora es conocida, pero viste que si alguna vez pasó algo con Paredes, con Messi o alguna vez hubo un rumor, nunca viste una nota de ninguno. A veces lo ponen por contrato. Viste que ellas no hablan, de verdad lo digo. La única quilombero es Wanda y siempre terminó teniendo quilombos y Cardi en todos los equipos. Porque ellos se supone, hay como una ley que ni siquiera va, tu trabajo es este, se tiene, o sea, por contrato. Sos campeón del mundo, te bajás el precio y quedás en un chusmerío berreta. Igual tienen unos quilombos los campeones del mundo. Pero fíjate que nadie habla. No quedó uno en pie. Pero fíjate que nadie habla. No. Pero todo será. Ni se defiende ni ataca, nada. Pero las hacen. No lo saca de la ecuación, o sea, seguimos hablando nosotros, todo el entorno habla y a veces se hace peor. Esto vuelve por los temas, si no para mí era un tema recontra terminado. Yo creo que crecen más los temas cuando no hablan, cuando no hablan claro de las cosas. Si él realmente tiene razón y tiene un punto y se siente ultrajado, capaz hable y la gente se pone de su lado. Para mí él y Tini, algunos de los dos deberían mostrar los chats que Ángel y yo vimos. La gente ve esos chats y se terminó todo. Un tuit. Un tuit. Yo se lo dije a los dos mil veces, muestren ese chat. Hay varios chats que él y yo vimos. Él. Que demostraría todo. Y está todo. La tiene que sacar a Tini en medio. La conversación, fecha, fecha, todo. No, porque Tini quedó involucrada en los chats. Bueno, pero el ex parejo a ser. Pero obvio, es un tema de ellos dos. Sí. ¿No sienten que a partir de esto que pasó con Tini, que ella se anime, aunque no haya pruebas, se anime a decir, yo no soy esto y tengo pruebas, la gente no la está bancando más? Yo siento eso en la opinión popular. Con esto de los temas, yo creo que ya empezó como a hablar. Ahora viste que va a ser un show que es como íntimo. Yo hoy justamente hablaba con Lola, que Lola la va a ir a ver. No va a ser el típico show que estamos acostumbrados a ver. No vamos a ver a la Tini con la pollerita. Entiendo que va a estar sentada y va a ser un cuento. Entiendo yo. Dicen que va a ser como íntimo. A ti como monólogo me encanta. No.